Siento que muero si no estás tú Con tu cara linda y tu juventud ¿Cómo puedo hacer para llegar aquí sin ninguna pena? Ni tenerte aquí conmigo Ni tenerte cerca sin ningún temor A que me rechaces y me digas adiós Quiero ser tu dueño No me digas que no Porque si lo haces Hoy sabría quién soy Un loco que se enamoró de tu sonrisa Y con tu caminar su alma cautiva Y que sintió el amor desde aquel día Que lo miraste Un loco que se enamoró de tu sonrisa Que con tu caminar su alma cautiva Y que sintió el amor desde aquel día Que lo miraste Para cautivarte Te amaría hasta el final Pero si fuera poco Hasta el cielo he de llegar Niña dame una sonrisa Anda déjame soñar Que duermes en mi pecho Y que buscas despertar conmigo Y poder besarte Sin ningún temor A que me rechaces Y me digas adiós Quiero ser tu dueño No me digas que no Porque si lo haces Hoy sabría quién soy Un loco que se enamoró De tu sonrisa Que con tu caminar su alma cautiva Y que sintió el amor desde aquel día Que lo miraste Y que sintió el amor desde aquel día Que lo miraste Música Música Música